Ana, soy yo. Adelante. Ha llegado el gran día, ¿eh? ¿Usted qué hace ahí? Vamos a lavarse la cara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, hija? ¿Cómo fue la conversación con Marco? Bueno, le he estado dando muchas vueltas. Creo que ha llegado el momento de dejar Belved. Esas... Esas son palabras mayores. Tengo escrita la carta de renuncia, pero no quería darse la marco antes de decírselo a usted. La verdad es que desde que llegaron los Cafiero... Belved dejó de ser Belved. Quiero haberte lo dicho ya unas cuantas veces, hija, pero siempre. Y donde quiera que sea, me tendrás a tu lado. Pues gracias, tío. Porque no sabe cuánto le necesito. Pero voy a montar algo nuevo. Ya sospechaba yo de que esto no iba a ser un descanso. Debes ir a entregar esa carta. Así lo haré.